El IBEX 35 ha terminado este martes con caídas del 2,22% y lejos del nivel de los 11.100 puntos de la apertura. Se queda en los 10.854 enteros arrastrado por la banca en un día de presentación de resultados empresariales para Banco Santander y CaixaBank y donde además se ha añadido la noticia de las intenciones de BBVA de fusionarse con Banco Sabadell. Una noticia que ha sentado de forma dispara los títulos de las entidades en bolsa. Los de BBVA se han dejado un 6,65% mientras que los de Sabadell han sumado un 3,37%. En la parte roja de la tabla encontramos otros bancos como Santander con retrocesos cercanos a los 4 puntos porcentuales y CaixaBank abajo con más de un 3% después de rendir cuentas al mercado. Tono rojo en el resto de los principales parques europeos en el cierre de este martes en una jornada con varios datos macroeconómicos. Entre ellos hemos conocido el IPC de la eurozona que se queda en el 2,4% tal y como se esperaba. Al otro lado del Atlántico la principal bolsa del mundo Wall Street ha arrancado la sesión de hoy en tono negativo en vísperas de la decisión que adopte la Reserva Federal estadounidense en materia de tipos de interés. En el mercado de deuda el interés del bono español a largo plazo se sitúa en el 3,31% con la prima de riesgo en los 77 puntos básicos a la espera de esa decisión que adopte la FED estadounidense. Y en las materias primas caídas para el precio del petróleo, el barril de Brenta y el de referencia en Europa se mueven en el entorno de los 87,87 dólares.